Me llamo Tres Calzadas, tengo 21. Los papás son caneños. Mi papá se vino a Bogotá luego de prestar servicio y pues digamos que consiguió empleo acá de vigilancia en el antiguo Jonavi. Yo viví como más o menos dos años acá y para eso entonces ya era la vida de mi mamá. Sé que presento servicio y que un tío que es el papá de mi primera que estoy acá va a trabajar en el modo de educación física, no sé, guarda. Y mi papá pues se vino con él como a ver qué le salía. Pues ya que había prestado servicio hasta el año, pues se le habló de vigilante. Más o menos dos años de ya vivir acá y anestesibilizado, tener casa, cama, etc. Se fue otra vez para Cali. Y para su amigo mamá, por decirlo así. Y se vino pues con mi mamá para acá, para Bogotá, donde nací yo. Nací para cuando, digamos, o menos como dos años. ¿De estar en Bogotá? No, de haber nacido. Pues sí, de estar en Bogotá, o sea, hay muchas cosas. Mis papás se separaron porque, no sé, de hecho no me lo había preguntado. Bueno, se separaron, muarelos. Y mi mamá se fue a vivir con unos parientes que viven más o menos por los lados del 20 de julio. Entonces, allá los parientes le enseñaron como esto de manejar farmacias, medicamentos y toda esta cosa. Y con eso pues mi mamá se pagó en la universidad. Mientras tanto, pues mi papá, lo mismo, estaba en la vigilancia, trabajó como tres años. Entonces trabajó en una fábrica de dulces que se conoce como antiguamente en la americana. Y con eso también se pagó en la universidad. Cuando cumplí como cinco o seis, se reconciliar. Y vivimos juntos más o menos por la zona de la alquería, en la maya con 60 de hecho. Y vivimos hasta que yo cumplí 12 años, más o menos, ya ambos papás tardados.